Bienvenidos nuevamente a este canal y programa en Pelota Baseball Podcast. Dale al rumbo a 30.000 suscriptores. Realmente agradecido por el apoyo. Gracias a Dios y luego gracias a ustedes. Vámonos con la palabra de Dios. Lo más importante del contenido, señores. Dice así, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él allanará tu senda. Gracias a Dios por esta palabra. Increíble. Dice así que no debemos confiar en nuestra propia inteligencia porque la inteligencia de nosotros falla, pero la de Dios no falla. Es increíble, señores. Así que vámonos con el contenido sin censura. Vamos allá. Vamos a esto, señores. Entonces aquí líder en jomrones de MLB. Vamos a comenzar por aquí. Pire Alonso lleva 14 y Max Muncy 14. Patrick Wickton de los Cachorros de Chicago lleva 12 y Luis Robert lleva 12. Son los líderes en jomrones. Mi gente, la fiera Juan Soto. Su primero 20 juegos lleno de crítica en abril. Batió 194 al 4 apenas. Y remolcó 9 carreras. 13 y ahora en su último 20, 21 juegos. Soto está bateando 3 0 8. 24 y 11 remolcada y anotada. 21 ponche, 17 bases por gol. El tipo ha mejorado completamente, completamente, señores. Sus números, señores, lo demuestran ahí. En sus últimos 12 juegos está bateando por encima de 400. Los dominicanos con más bases robadas. Vamos bien en este renglón, señores. Teori Ruiz de Oakland, 17. Jorge Mateo, 12. Juan del Franco, 12. Stanley Marte, 9. Y Víctor Roble, 8. Los dominicanos con más bases robadas. Una preguntita aquí para los que están metidos en grandes ligas, en béisbol. Para ti, ¿cuáles de estos equipos han sido más decepcionantes en lo que va a la temporada? Los New York Mets, 17 y 9. Récord negativo. Yankee, 21 y 17 con un buen récord, pero en esta división no saben cómo es esto. Los Philly, 17 y 19. Atro de Houston, 18 y 18. Comenten ahí cuál de estos equipos es más decepcionante este año. San Luis, 13 y 24. San Diego, 19 y 17. Ciara, 18 y 18. Y la media blanca de Chicago, 18 y 24. Son equipos que no han estado, señores, para estar en este récord decepcionante. Déjame ver qué dice el pueblo. San Diego Padre, mucha inversión en ofensiva para tan pocos resultados. Y sin contar lo malo que es el relevo, que es incapaz de mantener una ventaja cerrada después del séptimo. El relevo no está de tiempo. Aquí hay uno que dice lo siguiente. San Luis, por la división. New York Mets, por la alineación. Y los Philly tienen todo para estar jugando mejor. Es real. Los Yankees, mil veces, dice uno. Y mi opinión personal de estos equipos, más decepcionante. ¿Cuál de estos equipos ha sido más decepcionante? Para mí, los Yankees, los Mets y San Diego. Esos tres equipos no han hecho nada. No han hecho nada, señores. Realmente en el Big Show. Ahora, los mejores equipos, Tampa, Atlanta, Orioles, Texas, Toronto y Doyle. Han sido los equipos que han estado sobresaliendo ahí en el Big Show, señores. Entonces, un zurdo llamado Fernando Abad. Óyeme, trabajador, luchador, confía en su talento, señores. Regresa a la Grande Liga, señores. Fernando Abad es subido por Colorado. Desde el 2021. No estaba ahí en el show, pero el trabajo fuerte siempre lleva a la persona al éxito, la constancia. No quitarse. Seguir, seguir mostrando, seguir mejorando. Y ahí está el hombre. Volvió al Big Show Fernando Abad. Déjame ver qué dice el pueblo. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Qué buena noticia. Ese es un fajador. Es un tipo que trabaja. Aquí hay uno que dice un caballo, un fajador. Fernando Abad. Zurdo, señores, que siempre está metido en béisbol. Aquí hay uno que dice excelente por él. Así se logra un ascenso con un trabajo consistente y duro. Así se logra, señores, llegar a la meta. Realmente, Fernando Abad, enhorabuena. Está en el Big Show nuevamente. Bueno, señores, hay una polémica aquí ahora. Los New York Mets suben al dominicano Mark Vientos. Suben a Mark Vientos y muchos se preguntan, ¿Mauricio para cuándo? ¿Cuál es el afán de la gente con Mauricio? Principalmente los liceitas. ¿Cuál es el afán? Porque si le ven una debilidad a Mauricio, van a subir otro. Los rompientes. No está bateando rompientes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren, señores? Esto es grande liga. ¿Eh? Mauricio va muy bien. Dejen lo que sigue desarrollándose. Entonces, déjame ver qué dice el pueblo. Porque suben un dominicano. Este muchacho mal viento es dominicano. Entonces, quieren que suban a Mauricio y que dejen a viento. Viento está más ready que él. Es la realidad. Aquí hay uno que dice, entonces, este dominicano estaba quemando a las menores y ningún periodista hablaba de él, incluyendo abriendo el juego. Y este está más ready que Mauricio. Ah, fuego para ustedes. Aquí hay uno que dice, el chisme está bateando más que ese. No, si va a estar bateando más que ese, lo que han subido. Y este muchacho ya ha subido a grande liga. Ha jugado a grande liga ya. El dominicano nicaragüense. Que hay uno que dice, no hay espacio para Mauricio en este momento, por lo menos. Ojalá y suba porque Ronnie es el ente prospecto. Y creo que está listo para grande liga. Pero la realidad es que no hay espacio. Ella está ready para subir. Vamos a esperar el momento. Aquí hay uno que dice, con esta sequía ahora mismo súmale un mal viento. Bueno. Ahí, ahí, aquí hay uno que dice, no quieren subir el MVP a las mayores y está matando en triple A. Lo que pasa es que ustedes creen que es lo mismo, Lidón y allá. Ustedes creen que es lo mismo. Denle en su tiempo. Denle en su tiempo a Mauricio para que después no estén hablando. Para que después no estén hablando, señores. Porque ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, mi gente, háblenme de este caso. Vamos a hablar de este caso. Miren ahí en su pantalla. Háblenme de esto, señores. De Domingo Germán. Háblenme de Domingo Germán. Otra vez le pasó lo mismo. Y ahora lo suspenden por 10 juegos. Y el Ampire que los revisa dice que en su vida nunca había visto algo tan pegajoso. ¿Y qué es lo que tiene este dominicano? Porque es dominicano. No quiere que le baten agarrando cosas pegajosas para poner la bola de que mejor la agarre. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, no podemos defenderlo. Está haciendo trampa. Eso es trampa. Usted no puede usar sustancia para que mejor la agarre. Agarre la bola. ¿Cómo va? Incluso la bola tienen algo pegajoso para el agarre. Si usted se da cuenta, la bola de béisbol, tú la agarras y los dedos que te quieren como pegar. Porque tienen una sustancia. Pero ahora quieren ellos, señores, agarrar lo mejor de la cuenta. Entonces, ahí está. Suspendido el hombre. Deja ver qué dice el pueblo. Aquí hay uno que dice lo siguiente. El mejor equipo del mundo. El dolor de MLB. Dice que los Yankee es mejor equipo. Que el dolor no es que el dolor. Son buenos. El mejor equipo de MLB. Pero están haciendo trampa. ¿Qué hacemos? Aquí hay uno que dice. Play Merkle. Te llaman. Contenido para primer. Que ahora va a decir el boricua ese que le montó pila. Que los dominicanos somos tramposos. ¿Eh? Aquí hay uno que dice. Siempre han sido unos tramposos. Pero son los Yankee. Ay, 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 ay. Aquí hay otro que dice. Ya porque seguro fueron los Yankee que le dijeron a Germán que se pusieran resina en la mano. Ah. Resina es lo que está usando. El ampalla dijo que él ni sabe lo que es eso. Dijo que nunca en su vida había visto algo tan pegajoso como lo que usó Germán. Wow. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice. Lo chancean la primera vez y vuelve y lo hace. Y ahora con más. Aquella vez tenía un poco. Se lo dejaron. Un poquito. Pero ahora vino llena. La mano llena de eso. ¿Eh? Bueno. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice. Pero más tramposo es Boston y Houston. Ay, ay, ay. Bueno. Hay trampas por todos lados. Pero ahora mismo es un dominicano, señores. Atención a este dato. Aquí. Atención a este dato, señores. Julio Rodríguez. Es un slum, señores. En su segundo año. ¿Qué habrá pasado con este muchacho? Pero él va a despertar. Pero no. O sea, cuando él debutó. El año que pasó fue malísimo. El debut de él. Fue un mes. Con un solo honrón. Fue muy malo. Después se prendió. Ahora, señores. En su último 15 partidos. Batea 203. 12 ejidos. Honrón de 7 impulsada. En mayo. El tipo no ha hecho nada. Esperemos que suban esos números. Aquí hay uno que dice. Él comienza lento. El año pasado estaba así. Eso sí es verdad. Yo creo que él es un peloterazo. El tipo es un prospecto. Él viene por ahí mismo. Aquí hay uno que dice. Cualquier jugador tiene uno o dos meses malos. Sí. Pero eso no son meses tan malos. Son 15 juegos que tiene esa rachita. Lo que pasa es que aquí con todo. Miren a Sandy Alcántara. Se lo están comiendo. Y Sandy viene con todo, señores. Uno que sí está haciendo de todo en el terreno de juego. Es el Rayo José Siri. El Rayo Siri, señores. Está prendido. Yo le dije a ustedes que Siri puede coger un contrato. De más de 50 millones de dólares. Se lo estoy diciendo. El tipo es un pelotero, señores. Que transmite una energía positiva en un equipo de pelota. Que hace cualquier cosa para que un equipo despierta. Es el Rayo José Siri, señores. Aquí vemos cómo Siri, señores. Estaba corriendo en segunda contra los New York Mets. Miren ahí cómo sale un G para el centerfield, señores. Y el Rayo no se detiene en ningún lado. Un G atrás de segunda. ¿Y para qué, señores? El Rayo voló bajito. Y anotó ahí, señores. Jugando el béisbol agresivo. El Rayo. Atención al dato. Vamos a darle seguimiento al Rayo. ¿Es Siri el jugador dominicano más picante de estos tiempos? Con adrenalina. Déjame ver qué dice el pueblo sobre esta pregunta. Aquí hay uno que dice, entre él y Tatis. Yo creo que Siri tiene más intensidad que Tatis. Aquí hay uno que dice, ese corrido de base y esa agresividad me recuerdan a la melaza. Rey hacía eso. Aquí hay otro que dice, esos son los jugadores que me gustan como juegan. A cualquiera. El manager cuando ve este tipo de cosas dice, wow. Qué joseo. Me gusta esto, señores. Aquí hay uno que dice, realmente sí. Tatis ha tenido que bajarle dos. Es así, señor. Es así. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Aquí hay uno que dice, en la pelota invernal no quiero saber de él. Pero el tipo en MLB me encanta verlo jugar. Seguramente es de otro fanático. Pero es muy difícil que un jugador, que alguien no quiera saber de Siri. Porque sería un tipo que se lleva bien, señores, con todo el mundo. Aquí hay uno que dice, ese tipo juega a béisbol de verdad. La pelota es para jugar la agresiva. Esto es para competir en el terreno de juego. Así que el rayo está haciendo de todo, señores. José Siri. El rayo. Entonces, mi gente, aquí hay un dato. Aquí hay una imagen. Mírenla ahí, en su pantalla. ¿Cuál de estos peloteros cree que gane un MVP primero? Aquí sale Tatis, Acuña y Soto. Soto lo han dado un par de años favoritos para ganar un MVP. Pero los resultados han sido diferentes. Quedó en segundo Soto. En el 2021, por el MVP. Para que sepan. Pero aquí está difícil la vaina con Acuña, Tatis y Soto. ¿Quién ganará un MVP primero? Mi opinión personal. Mi opinión personal. Yo tengo eso con Acuña Juniors. Yo creo que Acuña va a explotar. Si no se lesiona, está explotando todo su talento. Si no se lesiona, vuelvo y lo digo. Ahora Soto tiene un gran chance. Porque Soto es de los jugadores que después de juego de estrella se convierte en el número uno. Juan Soto. Aquí hay uno que dice, soy dominicano. Pero Acuña aporta más al equipo en estos momentos. Si al dato, en estos momentos Acuña está mejor. Aquí hay uno que dice, este año es de Acuña. Lo siento, son dominicanos, pero Acuña es el hombre. No es que lo siente, que somos dominicanos. Es que tenemos que ser realistas, porque él es latino. Y ahora mismo Acuña está por encima de Tati y Soto. Aquí hay uno que dice, Acuña está encendido ahora mismo trabajando para un MVP. Pero Soto y Tati tienen que prender rápido o se quedarán siendo duros. Aquí hay uno que dice, amo a Soto y a Tati, pero para mí Acuña, dice una chica. Y está todo el mundo, señores, con Acuña. Porque el tipo es que está prendido. Aquí hay uno que dice, fanático de Tati y Soto. Pero ahora mismo Acuña no al como él, además de que es un pelotera. Acuña es el único pelotero de Latinoamérica que es completo. No hay un pelotero completo, sin embargo Acuña lo es. Acuña es el que tiene las cinco herramientas. Aquí hay uno que dice, Soto la tiene difícil. Solo con pase por bola no podrá hacerlo. Bueno, aquí hay uno que dice, está fuerte la pelea, pero yo me quedo con Soto. Vamos a ver, Soto está prendiendo poco a poco. Y después del juego de estrella para allá, le estoy diciendo que Soto prende. Miren cómo Soto quedó segundo en MVP. Que Bray Harper fue quien le ganó a Soto. Aquí hay uno que dice, Acuña tiene más chance porque tiene menos estrella en su equipo. Soto en su equipo tiene muchas competencias. Nada de eso. Soto ahora mismo es el mejor bateador, señores, de los padres de San Diego. Las estadísticas lo dicen, comenzó flojo y ya Soto está líder en todo. Ahí, líder en todo, señores, está Soto. Ahí, vamos allá. La fiera está prendido. Dale like, comenta, suscríbete en Pelota Baseball Podcast. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.